bienvenidos al canal hoy os traigo un vídeo muy interesante sobre el crecimiento y desarrollo de este campo de paulonia xantón como sabéis la xantón es un híbrido de tomentosa y fortunei en el año 2018 adquirí unas raíces a paulonia france las planté y hasta hoy así que bueno en el siguiente vídeo os muestro un desarrollo no os lo perdáis y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video